Sí, sí muchachos, estamos acá con Carla Ruz. Carla, primero felicitaciones por este tercer lugar. El primer podio para la pintana en una liga femenina A1. ¿Cómo te sientes en este momento? Tremendo el triunfo ante Murano. Muy contenta, la verdad que es histórico. Primera vez que participamos de la Liga A1. Este mismo año jugamos la Liga A3, luego la Liga A2 ganamos, ahora estamos en la Liga A1. Al principio el objetivo era no descender, quedarnos en la Liga A1. Después a medida que se iba dando la Liga, ya era, podemos estar dentro de los seis, podemos estar dentro de los cuatro. Después ya era, todo lo que viniera ya era bueno para nosotros. Así que culminar con el tercer lugar, creo que fue, culminar con un año, la verdad que redondo para nosotros, para la pintana. Estamos muy contentos, es histórico. La verdad que está la alcaldesa acá apoyándonos, qué mejor que tener el apoyo de la alcaldesa de la comuna. Así que muy contentos y a disfrutar el triunfo, pero también con las ganas del otro año estar disputando la final. Ese ahora es nuestro objetivo. Empezamos de a poquito, el hambre se va abriendo, así que ya queremos estar en la final el próximo año. Carla, has vivido todo el camino con este equipo, justamente tú lo mencionabas, desde la A3 hasta este tremendo momento con la pintana. ¿Qué es lo que más destacarías de este equipo en estas tres ligas? La garra, la garra que tenemos. La verdad que la alcaldesa lo dijo. Tienen una garra distinta al otro equipo y creo que se demostró ahora, frente a Murano. Jugamos como cuatro partidos con Murano o tres, no recuerdo muy bien, de los cuales los perdimos todos. Y el último fue el quinto set, 21-19, donde dijimos esto se puede, es para cualquiera. Y creo que ayer entramos con todo 3-0, hoy día con todo 3-0 de nuevo. Es la garra que tenemos, la garra que se demuestra dentro de la cancha, donde no es una, una estrella, sino que somos un equipo. ¿Por dónde dirías que pasó el triunfo de hoy? Tú ya lo mencionaste, también hubo mucha garra, pero forzaron muy bien el saque. Así, mi hermana, la recepción de Murano no estuvo fina en este partido. ¿Por dónde crees que pasó esta victoria? Bueno, nuestra arma siempre en toda la liga fue el saque y nuestra defensa. La defensa de estar sacando pelota, donde el otro equipo ya se aburría de atacar, y creo que eso no funcionó. Nuestro saque muy bueno, donde el otro equipo muy pocas veces tuvo un buen pase. Y la defensa, de dejar toda la pelota arriba, pasarla como sea, creo que Murano al final se cansó, se cansó de eso. Y yo creo que esa fue nuestra mejor arma durante toda la liga, nuestro saque y nuestra defensa. Carla, has ganado galardones, has jugado en ligas al otro lado, a la cordillera. ¿Qué significa para ti este campeonato en tu carrera? Perdón, este tercer lugar. No sé si es el más importante, pero es uno de los más importantes, porque es un equipo donde también es familiar. Donde está mi papá como entrenador, donde está mi mamá. Somos una familia, siempre se ha dicho. Y jugar por mi comuna. La verdad que nunca lo había podido hacer, nunca. Y qué mejor que jugar la liga uno y salir tercera a nivel nacional. Creo que es uno de los campeonatos más importantes que he jugado en mi vida voleibolística. Felicitaciones, Carla. Muchas gracias a ustedes. Carla Ruz, la capitana y libero de este club, La Pintana. Muchachos.